Nunca Tendrás derecho de olvidarme Mi permiso de arrancar De tu mente y corazón Nunca Vas a dormir sin soñarme Y a despertar sin desearme En cuanto aparezca el sol Nunca dejarás de amarme ni escucharme Voy a estar hasta en la sopa Voy a estar en cada gota de tus lágrimas Mi amor No basta un adiós para dejarme de amar No basta renunciar a mí No basta alguien más en mi lugar No basta un adiós para poderme olvidar Yo sé que llorarás por mí Seguro estoy que así será No basta ni caer Que te hice feliz Me vas a extrañar Y vas a sufrir Por mí No basta un adiós para dejarme de amar No basta renunciar a mí No basta alguien más en mi lugar No basta un adiós para poderme olvidar No basta un adiós para poderme olvidar Yo sé que llorarás por mí Seguro estoy que así será Seguro estoy que así será No basta ni caer Que te hice feliz Me vas a extrañar Y vas a sufrir Por mí ¡Gracias por ver!